agro avícolas yao jones hola amigos como están todos ustedes del canal agro avícolas yao espero que tengan un excelente día claro que sí el día de hoy vamos a analizar uno de los casos uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando deciden emprender en este negocio de lo que es la crianza de aves de pollos de engorde y es precisamente en la estructura del galpón y exactamente dentro de ésta en el techo es un error muy común porque incluso yo también lo he cometido en los inicios y lo más probable es que también muchos cometan este tipo de error como analizamos en este vídeo vemos a un creador que tiene cantidades razonables de pollos quizás unos mil no en lo que la única debilidad que tiene es el techo el techo si se dan cuenta es de la manta negra o sea o incluso puede ser este esas mallas para para viveros pero obviamente no está bien colocada y es una manta negra es algo que está armado digamos muy pero muy muy rápido no estén incluso viene un enterrón fuerte y se lo puede llevar el detalle en esta estructura es que como es negro absorbe mucho el calor observamos bien a los pollitos que están en esta imagen están demasiado pero muy pero muy estresados según yo conversando con él con el amigo el que tienen los pollos con el asesorado nos damos la sorpresa de que muchos pollos están muriendo diaria diariamente es decir tiene otra complicación también por enfermedad respiratoria pero el calor es uno de los factores más más pero más mortales que hay en una tarde se te pueden morir 10 20 50 pollos rapido más así de calores calculando nos dice que la temperatura está arriba de los 35 grados es mucho mucho calor el pollo ya tiene más de 30 días como se aprecia y es un pollo que está subiendo de peso es un pollo que es un pollo que ya en unos días más y va a estar listo menos mal todavía está en el día 30 porque si estuviera en el día 38 40 está madre mía cientos de pollos muertos quizás por el calor la estructura que está donde están ya yo ya he visto ya he pasado en un antiguo asesorado también tenía ese tipo de techos no creo que muchos los que no saben usar las mantas las pueden entender así así que es común dentro de ese otro galpón donde yo estaba donde yo fui testigo de esto hacía un calor pero horrible es un calor que irradia si hace un calor de 35 38 grados cosa que es muy pero muy mortal para los pollos como pueden ver ahora entonces hay maneras de cómo templar la manta yo tengo vídeos en el canal en el que pues te enseñó cielos que más y suño como puedes templar la manta como armar la estructura y cómo clavarla para que esté bien macizo bien templado ahora la manda solita no se da abasto requiere que tenga una manito una pasada de lo que es brea para que la misma manta no se me logre y encima el mágico color blanco que va a hacer que la temperatura baje mucho es decir tú puedes así como está ahorita puede estar en 35 36 38 grados mortal para el pollo a esta edad más de 30 días pero si tú aplicas la pintura la pintura blanca ya una vez que está obviamente bien esté bien templado la manta adentro va a estar 25 grados 28 grados es una temperatura aceptable así así funciona el color blanco el color el color negro es un color que atrapa el calor no incluso tú sales a la calle con ropa negra y te vas a quemar pero el blanco como lo disipa no entonces así funciona esto aparte vemos acá que se están muriendo pollos diariamente 10 20 50 apoyos diarios ya lo han dicho en el que obviamente no hay la cantidad de bebederos suficientes imagino que esas cosas lineales que están ahí son los bebederos pero están en la parte media en la parte media y luego se está de manera artesanal con tinas los bebederos tonguitos están ahí llenándose lo que pasa cuando el pollo está extremadamente agitado con el calor está con las echado con la pechuga al suelo con las alas abiertas y jadeando entonces es un pollo que no se va a desplazar mucho si a eso tú le sumas que los bebederos están a muchos metros más allá de 34 metros el pollo no se va a parar y no va a ir incluso el pollo es tan flojo que ahí mismo se va a morir de un infarto muchos de ellos van a morir como si se durmieran ya se van a desmayar por el calor y luego van a empezar a temblar y van a morir otros van a saltar pero es normal cuando es por calor no soluciones ante este problemática arreglar ese techo urgente si el pollo está con el día 30 está con día 30 y el pollo aún le falta le falta emplumarse más le falta crecer más van a morir más pollos si tú no solucionas el detalle del techo segunda solución agregar más bebedero necesitamos mucho más bebederos por cada 30 apoyos o máximo 50 pero como es calor ahorita máximo por cada 30 apoyos un bebedero uno de los bebés tipo campana blazer lo que están ahí o bueno tú ves qué tipo de bebés de los usas pero que hayan bastantes ahora aparte de la cantidad de bebés de los demás que tienen que haber tiene que haber lo que es el suministro de agua tiene que estar fresco el ambiente está con 38 grados de temperatura ok pero si tú dejas el agua y una hora esa agua va a absorber el calor del ambiente ya no va a ser un agua con 22 25 grados va a ser un lado con 30 y tantos grados viene el pollo quiere refrescarse re-hidratarse de re-hidratarse sí pero de despejarse nada al contrario más calor le va a dar al pollo porque está tomando agua caliente entonces el suministro de agua se da ahí incluyendo agua fría de 18 20 grados como hacemos eso pues le aplicamos hielo no piedritas de hielo así una roca de hielo al cilindro al que le va a suministrar el agua en única manera yo he hecho ese trabajo varias veces y ha sido algo algo muy importante para evitar mortalidad de si tú no le das a por lo menos el pollo puede estar jadeando de calor pero toma el agua fresco igual igual que tú cuando te tomas un refresquito te calmas eso le pasa al pollo también aplicar un poquito de bicarbonato de sodio al agua o al alimento aminoácidos como lisina también ayuda no esto puede son los manejos de tenemos ventiladores y todo no pero de mucho nada sirve con el techo de esa manera ya hay que arreglar bastante el techo y todas las cortinas tienen que estar arriba completamente ya yo yo entiendo que a veces las condiciones precarias de uno pero teniendo esa manta al momento de armarlo lo hubieras templado más hubiera mirado el vídeo lo hubieras templado más e incluso no había la necesidad de de pasar la hebrea uno tomaba la pintura cual pintura la pintura de imprimante esa pintura barata que se pone antes de aplicar la pintura es una pintura blanca sólo mezcla con agua así medio espesito lo pones y no vas a estar tú con una brocha si no eso ya no se hace por lo general tienes que aventar con un balde y así con algo de experiencia y corres área rápido abarca rápido se hace de esta manera porque igual tiene que ser algo grueso algo espeso lo que tiene que quedar en el este no entonces fácil hacías eso te compras unas dos tres cinco bolsas de primántica uno te vale 15 soles creo le mezclaba con su agüita y le aplicaba por ese techo pero obviamente como el techo está demasiado suelto no se puede hacer ese trabajo sin más amigos pues espero que esta información les haya servido yo sé que muchos empezamos pero dentro de los errores más grandes que cometen son este tipo de errores el techo el techo yo también lo hice en alguna vez con una malla esa malla de invernadero que te deja pasar la luz pero también olvidó el nombre pero encima hay que ponerle esteras cosas así para bajar la temperatura ya el manejo es constante me olvidaba al aplicar y agua fría por aspersión como aplicamos agua fría por transpiración con las mochilas llenamos agua fría obviamente le metemos agua fría con su hielo en este y empezamos a describir todo el ambiente hay áreas en la que hace mucho calor todavía a pesar de todo eso pero gracias a dios el techo está en gravedad y bien templado entonces incluso hasta arriba se aplica agua y hay granjas en la que con una manguera presión están mojando el techo mojas el techo y baja la temperatura del ambiente también no ahora el problema secundario aquí es la ronquera esta es una enfermedad que de repente como hay mucho calor en el ambiente es muy seco y mucho polvo se ha podido efectuar por esta causa no alguna bacteria por ahí no entonces tenemos que controlar también eso ya antibióticos a la mano de todo lo demás el rofloxacina tratato de telocina moxecilina oxitraciclina y todo lo podemos tener un botiquín entero de medicamentos pero hay ciertos puntos en los que no funciona y hay veces que si funciona y muy bien cuando la mortalidad se va más allá de lo normal a causa alguna enfermedad y parece que los antibióticos nuestros antibióticos no funcionan tenemos que llevar nuestros pollitos enfermos a un laboratorio que lo están cobrando alrededor de 80 a 90 soles por el análisis de necropsia y en el que nos van a decir cuál la enfermedad que tiene qué tipo de cepa es y por supuesto con qué antibiótico vamos a curar a qué antibiótico es resistente y cuáles son los susceptibles de esa manera es la única manera en la que podemos hallar control a una enfermedad grave que nos esté barriendo nuestra población de pollos porque si se están muriendo tus pollos y bastantes pollos y tú aplicas el veterinario me dijo esto el otro asesor me dijo el otro y aplicas de todo y no funciona estás perdiendo tiempo la enfermedad avanza coge un pollito enfermo y uno muerto y llévalo al laboratorio pasa 48 horas te dan el análisis compras el antibiótico que te van a pedir ahí aplicas a todos los pollos y lo más probable es que solucione ese problema rápido sin mucho sin muchas pérdidas cosa que a veces por uno seguir consejos de personas a veces que está bien pero nunca nada mejor que un análisis de laboratorio para descartar alguna enfermedad y todo para controlarla sin más amigos espero que este vídeo corto les haya gustado dejen su like y hasta la próxima y construya un buen galpón así como están en las fotos y